El año pasado tenía una presentación que nunca funcionó, entonces este año vine sin presentación. El próximo año lo hago en el pizarrón. Pues sí, es difícil platicar en 20 minutos lo que hacemos en nuestro laboratorio. Yo vengo a representar el laboratorio nacional que se llama L'Anse-Biodit, que es el único lab nacional de la fac, entonces no hay pierde. Si buscan laboratorio nacional en la Facultad de Ciencias lo van a encontrar. Se llama L'Anse-Biodit, quiere decir Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia. Entonces la palabra complicada allá es biomiméticas, que quiere decir imitar la naturaleza, justamente. Pero imitar qué de la naturaleza, es la pregunta que nos podemos hacer todos. Y por qué hacer eso nos va a permitir aportar algo en diagnóstico y en terapia. Entonces, lo que les vengo a explicar un poco es cuál es la estrategia, cuál es el objetivo que tenemos, como general, cuáles son los específicos que se desarrollan de él y cómo lo hacemos. Entonces, ese serap se creó hace cinco años aproximadamente, gracias al apoyo del CONACYT y de la UNAM. Y están dos hospitales, ahora hay más, pero se empezó con dos hospitales, que son más bien Institutos Nacionales de Salud, donde se hace mucha investigación, que es el INER en nutrición. Y lo que se buscaba justamente es usar la ciencia, o las ciencias, física, matemática, bueno, matemática de todo lo que se deriva de la matemática, biología, y hay otras también que se están metiendo ahí, y la ingeniería, por supuesto, la tecnología, para responder a problemas biomédicos de hoy y del país. En particular en fibrosis, por ejemplo. Y entonces, fibrosis pulmonar en el caso del INER y de hígado en el caso de nutrición. Entonces, la idea es justamente cambiar un poco el paradigma de cómo se estudian esos problemas, cómo se hace la investigación biológica, biomédica y hasta médica. No sé qué tanto saben, ni sé de qué perfil son, pero voy a intentar hacerlo de divulgación lo más general posible. Cuando ustedes piensan en investigación biológica, me imaginan que todos, todas y todos han visto una caja de Petri, o por lo menos una foto de una caja de Petri. Bueno, esa caja de Petri, ¿por qué se usa? Porque, bueno, para empezar hay que pensar siempre, la lo comercial también es lo que se encuentra más fácil, ¿no? Y es bastante barato porque se producen muchas. Pero es una caja transparente que está hecha para poder justamente sembrar células biológicas. Y hay de células y células, ¿no? Hay células que vienen de pacientes, hay células que vienen de animales, hay células que se compran como en un tubito, que se llaman líneas celulares, que están hechas, todo el mundo tiene las mismas. Lo que se busca en este caso es reproducibilidad. Si te sale a ti en tu laboratorio, me tiene que salir a mí cuando lo publicaste. O tú lo reportaste en una tesis y yo quiero hacer lo mismo, pues, si las células cambian mucho, no voy a lograr lo que tú lograste o lo que tú reportaste. Por eso se hacen esas líneas. El problema de esto es que una caja de Petri es muy rígida. Si las han tocado, las han manipulado. Es un plástico, a veces es un vidrio, muy rígido. Me refiero a demasiado rígido comparado con nuestros tejidos, ¿no? Entonces, se dieron cuenta los investigadores en biomedicina, en biología, en medicina, que las células, así como responden a señales químicas, como los medicamentos, por ejemplo, o lo que le ponen en medio de cultivo, que se ve como color rosa, también la física aplica. Y la rigidez, ese sustrato sobre el cual las voy a sembrar, es una señal para ellas. Entonces, poco a poquito, avanzando en la investigación, toda la comunidad se dio cuenta que no era quizás el mejor sustrato para cultivar, porque les daba una señal, como si fuera de fibrosis o de enfermedad, les daba una señal de tu sustrato es muy rígido. Para empezar, todo en nuestro cuerpo es 3D. Han visto seguramente impresoras 3D, bio, así era un organito, así en 3D. Porque las células tienen vecinos, vecinas, más bien de todos lados. De hecho, hasta les llaman polarizadas. Es como si tuvieran una cabeza, unos pies, unos brazos, así como vulgarizando mucho. Pero cada cara tiene un sentido. Si se imaginan un cubito, como un dado, son 6 caras. Cada cara en una célula tiene una función, en función de quién está al lado, qué, si hay flujo arriba, si hay fibras abajo, etc. ¿De acuerdo? En todo el cuerpo es así. Entonces, que yo la tome en un animal, o que la compre como una línea, o que venga de un paciente, esa célula tiene como una historia, tiene lo que llamamos un microambiente natural, gracias al cual puede hacer lo que hace. La del hígado va a hacer lo que tenga que hacer, la del cerebro, la neurona, ya saben, para estudiar mucho. Cada célula hace algo. Yo tomo esa célula de donde está, con procesos que no voy a detallar, pero la isla, y la pongo en un sustrato, que es muy rígido, que es infinito para ella, porque mide unos cuantos micrómetros, y la caja es de unos centímetros. Entonces, es una señal para ella, y estudiando esa señal, se dieron cuenta que la toma como si fuera una enfermedad. Entonces, no es nada biomimético, justamente, no es natural. Entonces, poco a poco, fuimos entendiendo, bueno, fueron entendiendo, porque yo llegué cuando ya se había entendido, que es una mala señal para ella, porque la que estoy estudiando en la caja de PET, y lo que tú publicaste en tu paper, lo que tú reportaste en tu tesis, pues, ya no es la célula que yo quiero estudiar. Entonces, para hacer, hay muchos ejemplos, pero uno muy concreto, pruebas de fármacos. Yo quiero ver si el nuevo fármaco que encontré, o porque mi abuela me decía que la flor de no sé qué cosa podía curarla, la quiero probar. Cuando la pruebo en las células, veo un efecto, que luego cuando lo voy a probar en un animal, ya no veo, o a lo mejor sí lo veo, pero cuando voy con el humano, ya no funciona. Y nadie entiende bien por qué esa cadena se rompe. Y entonces ya se entiende que, pues, la célula en la cual probé ese medicamento, ese fármaco, le faltaba todo su microambiente, le faltaban sus vecinas, le faltaban las señales químicas también, no solo es físico. Le faltaba todo esto, entonces se adaptó a su nuevo ambiente, se cambió, yo la cambié. Y entonces lo que estoy probando es una célula que no tiene nada que ver con la que quería probar. Incluso genéticamente están estudiando qué cambió, en cuestión de horas, y ahora la célula es completamente diferente. Entonces el biomimetismo justamente es regresar el ambiente en el cual voy a cultivar la célula, la voy a estudiar, a algo que se parezca lo más que se pueda a su ambiente natural. La voy a tomar de un hígado de rata, de hecho llegué tarde porque están aislando células de rata ahorita y quería ver algo. Entonces las aíslan de una rata, las separan de las demás, porque quiero estudiar una en particular, del hígado, y la voy a sembrar en un sustrato. Y ya a las 3, 4 horas ya la perdí, porque es muy rígido. Entonces trabajamos materiales nosotros que son suaves, ¿qué tan suaves? Pues lo más suave posible, que se parezca a la suavidad o a la rigidez muy baja del hígado, que tenga un flujo, que tenga otras células vecinas que también mandan señal. Es importante la comunicación con las demás, que es química en particular. Todo eso lo intentamos integrar, es decir, lo intentamos colocar como está en un ambiente en vivo, un ambiente natural. Ese es el biomimetismo, imitar lo natural. ¿De acuerdo? Entonces haciendo esto, hay mucha gente en el mundo que lo está haciendo, se llaman ahora los órganos en chip. No es que es un chip que se va a colocar en un órgano, sino es un chipsito, como un cubre objeto, si quieren, donde el material está hecho con las proteínas y las otras células para imitar un microambiente. ¿Sí lo entienden eso? Entonces ya esa célula, por lo menos, la engaño un poco por más tiempo que si la pongo de una vez en la caja de Petri. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que ha mostrado que esos órganos en chips permiten conservar lo que se llama el fenotipo, que es como el pasaporte, los rastros de la célula, por dos, tres, cuatro semanas, hasta más a veces. Y entonces, una historia que me gusta mucho contar, en Harvard mostraron, hicieron un intestino en un chip. Entonces pusieron, no es un intestino completo, pero es un cachito, le llaman la unidad funcional mínima que imita un intestino. Y entonces poniendo los ingredientes correctos, que son muchos, o sea, les di dos o tres, pero son muchos, ponen células aisladas de intestino, o mejor aún, ponen células troncales, como las células madre, las ponen ahí, reconocen el ambiente y forman lo que forma naturalmente un intestino, que son como, se llaman microvellos, como micropelitos. Pero esto está hecho de miles de células, o sea, que forman esa estructura y eso mide unos cuantos micrómetros y se mueve. Y eso, no sé si han escuchado que cuando hablan un poco del intestino, cuando te enfermas, etcétera, dicen que repueblas tu intestino cada siete días, creo, seis, siete días, porque esas células que parten de aquí van viajando hasta acá y de aquí se mueren. Entonces, la circulación de todo esto hace que la, se renueva cada microvello más o menos cada siete días. Si no más recuerdo, son siete, cada semana. Son células nuevas. Pues eso lo pudieron hacer en un chip sintético, igual, transparente, es como un silicón, si quieren, hasta le pusieron un flujo, hasta le pusieron una máquina afuera que hace lo que se llama peristalsis, que es como si fuera la digestión. Todo esto en un chip. Y cada parámetro, cada estímulo es importante para la célula. Pudieron apagar uno por uno para ver si le quito esto, ¿qué hace? Si le quito esto, ¿qué hace? Pues cada vez que le quitan algo, la célula se atonta, entre comillas, y cambia. No es el mismo fenotipo. Pero cuando todos están, todos los semáforos en verde, la célula se comporta como en vivo. Y entonces, para terminar esa historia, porque sí me gustaría que tuviéramos unos minutos para preguntas, si tienen. Cuando vieron ese chip y que ya mostraron que la célula se comporta como en vivo, en un modelo animal, le probaron unos fármacos que se sabe que si yo tomo eso, más bien no fármacos, drogas, es muy tóxico y me voy a enfermar. Pero mucha gente, sobre todo los fabricantes de esa droga, dicen, mira, yo la probé en caja de Petri y no tiene nada de toxicidad. Pues sí, pero la célula que está en la caja de Petri no es la misma que está en el intestino. Entonces, lograron mostrar que cuando tienen ese chip ya validado, que se parece al intestino real, ahí sí es tóxico. Pero lo interesante es que mostraron que hay unos fármacos también, si estás en un hospital, que te dan de comer algo líquido como nada más para que no te desmayes, pero para evitar que tengas esa peristalsis que puede ser como molesta, ese, como avanza la comida, ¿no?, en el intestino, porque estás acostado todo el tiempo, la quitaron, cuando no hay peristalsis, no era tóxico. Cuando no había flujo, tampoco. O sea, tiene que haber todo. Es una toxicidad a una célula que está en un ambiente donde hay todo esto. Y solamente en ese chip que imita la naturaleza se pudo ver. Entonces, este es el biohematismo que hacemos, en particular para fibrosis y cáncer, pero se puede aplicar a muchas cosas. Entonces, terminando, se imaginarán, de lo que Conte, que es muy bonito, que el número de parámetros que hay que revisar, lo que hay que ir a ver en la célula para ver si es la misma que en vivo, eso es muchísimo trabajo. Y costoso también. Entonces, hay que aprender mucho de biología, etcétera. Pero también de ciencia de materiales, porque yo quiero un gel que imite la rigidez muy baja del intestino, entonces, bueno, del hígado en nuestro caso o del pulmón aún más suave, ¿cómo lo voy a hacer? Un flujo, etcétera. Entonces, todo esto requiere de gente que sabe de física, de ingeniería para fabricarlo, de biología, por supuesto, de medicina, muchos, para ver, es un sistema completo y todo eso va avanzando poco a poquito. Entonces, si les interesa el tema, busquen, hay videos en YouTube por todos lados, el pulmón en un chip, el intestino en un chip, vale mucho la pena verlo, son cortitos, hay un TED Talk del pulmón en un chip. Y busquen un poco ahora lo que llaman el organismo en un chip, es decir, que conectan los órganos. Uno es el corazón, otro es el pulmón que oxigena, otro es el intestino. Entonces, pueden simular el tomo una droga vía oral, llega al estómago, al intestino, se digiere, qué le pasa al hígado, qué le pasa a los riñones, qué le pasa al corazón, qué le pasa al pulmón, todo eso conectado como en chipsitos con tubitos. Y ahora, como terminamos de hablar de eso, en la Estación Espacial Internacional, que está arriba de nosotros, hay tres órganos en chips que se están probando en microgravedad para ver también cómo reacciona nuestro cuerpo en microgravedad. Entonces, es un tema, no de nosotros, son de Jarbar otra vez, pero aquí en México no hay mucha gente trabajando en eso y en Estelar Nacional es lo que hacemos. Entonces, no sé si tienen, todavía tenemos tiempo para preguntas. Unos minutos. Si no, les doy mi correo y me pueden preguntar cuando quieran. Te dejo moderar. No, 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 si quieran. Pero bueno, porque ya llevo en la otra ponencia, pero bueno, ya tenemos para que unas preguntas. ¿Tiempo para los dos? Sí, si quiere. Bueno, yo quería dudar porque hay algunas investigaciones que están en el Instituto de Rehabilitación o bueno, los chicos que hacen sus tesis están trabajando con células vivas y los hacen en cajas PET, o sea, cultivos como de colorcitos, cosas así, que al final esa investigación sí termina siendo válida o… Pues todo lo que se aprendió antes es válido, hasta cierto punto, depende de lo que tú buscas, pero no hay que olvidar en qué contexto estás, entonces tampoco es inválido, toda la parte química se puede ver ahí, pero por eso se reportan estudios en 24 horas, máximo 48, porque después de eso ya la perdiste y de hecho yo considero que incluso durante ese proceso ya se está transformando, entonces ya la estás perdiendo, entonces ya en vivo no es lo mismo que lo que viste en vitro. ¿Y si les están haciendo estudios mientras se están reproduciendo en esas 48 horas si incluye… Por supuesto. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.